La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General tienen dos líneas de investigación abiertas respecto a la desaparición de los cuatro tripulantes de una ambulancia de protección civil de Nochistlán que trasladaba a un joven de 14 años con hepatitis y que fue localizada calcinada en el estado de Jalisco la semana pasada. Él refiere que al llegar al crucero de Teocaltiche en el estado de Jalisco los paran, los paran dos vehículos, los bajan, se llevan a las cuatro personas en un vehículo y se llevan la ambulancia. La ambulancia se encontró en un camino estatal que va a San Juan de los Lagos y los ocupantes nos han encontrado. Nosotros ya tenemos un operativo, estamos coordinados con la policía estatal y la Fiscalía de Jalisco y de Aguascalientes. Y en el estado de Zacatecas tenemos un operativo de búsqueda sin resultados hasta el momento. El fiscal de justicia detalló que fue la dependencia a su cargo la que levantó la denuncia del hecho, aunque destacó que todo ocurrió en Jalisco, por lo que mantiene en coordinación con las autoridades del estado vecino. Lo que nosotros hicimos fue levantar una denuncia en días pasados, la semana pasada, atendiendo pues la solicitud de las víctimas y los familiares de las víctimas. Y estamos en coordinación con la Fiscalía y con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del vecino estado, tendientes pues a la búsqueda y localización de estas personas. Pero los hechos sucedieron en el estado de Jalisco. Agregó que se dio parte a la Fiscalía General de la República, ya que no se puede descartar la posibilidad de que los paramédicos pudieran estar involucrados en temas de delincuencia organizada. Sin embargo, puntualizó, tampoco es un hecho que se haya comprobado. No lo podemos saber todavía, es parte de la investigación. Independientemente de eso, también nosotros lo que hicimos fue darle vista a la Procuraduría General de la República para que, si así lo consideraba pertinente en el caso de su Procuraduría Especializada contra la Delincuencia Organizada, tuviera alguna intervención en el hecho, si así ellos lo veían de acuerdo a sus normas, tuvieran conocimiento del hecho que aconteció. Y desglosamos también a PGR una investigación. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, César Horta. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, César Horta.